¡Venga, Ibai! ¡Venga, Ibai! ¡Vamos, Miquel! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Luca! ¡Dale, Luca! ¡Venga, Punta Galea! ¡Venga, Iker! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, amigo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Iker! ¡Venga! ¡Venga, Alen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Luca! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Eusti, Montel! ¡Venga, Alen! ¡Venga, Eusti, Montel! Iker, Iker, venga, que te queda nada, eh, 500 metros estás arriba, venga. Venga, Iker, que está allá, venga.